Hola, Neo aquí con un nuevo episodio de Underground, en el que hablaremos de TINERTIA, un juego con acceso anticipado disponible en Steam. TINERTIA es un planeta abandonado el cual es dirigido por una entidad con inteligencia artificial llamado ARC, o ARC. Y esta entidad no trata muy bien a los visitantes, y por supuesto, te desea ver reciclado. En este juego deberás utilizar tu arma primaria, que es un lanzacohetes, para desplazarte por los niveles que suben de dificultad conforme avanzas. Este es un platformen súper difícil, sin botón de brinco. En este juego no existe el botón para brincar, y como sabrán, todo platformen necesita en su mayoría el salto para poder avanzar. En este caso utilizaremos nuestro stick derecho o el ratón para disparar misiles hacia cualquier dirección, pero cuando lo haces hacia abajo, obtienes un brinco por la explosión. También puedes disparar hacia los costados para ganar velocidad. La munición es infinita, por lo que no debes preocuparte por la cantidad de misiles que utilices. Las físicas de este juego son muy buenas, así como las explosiones. Una vez que controlas las explosiones y los controles en general, puedes avanzar a una velocidad increíble. Básicamente tu velocidad es limitada por la habilidad de esquivar o utilizar bien los obstáculos. Ahora, este juego es muy difícil, y conforme vas avanzando, cada nivel agrega nuevas mecánicas que aumenta el reto constantemente. Prepárate mentalmente, porque en este juego vas a morir tantas veces que seguro harás uno que otro rage quit. ¿Qué podemos esperar de este juego y cuáles son sus fuertes? Bueno, cuenta con 8 ambientes únicos, 8 robojefes, más de 80 niveles, retos de tiempo y munición, disfraces desbloqueables, sistemas de puntuación. Pero el juego aún no está terminado. ¿En qué parte del desarrollo se encuentra este juego? Preguntarán. Aún no está terminado, como les comento. Solo existen 3 mundos con sus respectivos niveles y jefes. Se espera que para principios de 2015 el juego sea liberado en su estado terminado. Esto ha sido Underground y espero les haya agradado este juego tanto como a mí. Si te ha gustado no olvides dejar tu comentario en el video y compartirnos tus opiniones sobre este juego. Nos vemos en el próximo Underground. ¡Suscríbete al canal!